¿Qué manera tan animadora de concluir el programa hoy? Gracias por ese discurso, gracias por la representación del nuevo video, esperamos lo que no vemos. Bueno, me imagino que están deseosos de tener esta representación. Bueno, les complacerá saber que ya pueden descargarla desde jw.org o desde jwlibraria. Para descargarla de jw.org vayan a publicaciones en la parte inferior de la página, novedades y recomendaciones. Verán un apartado para las nuevas publicaciones. Entonces, en jw.org vayan a publicaciones y pulsen nuevas publicaciones al final de la lista. Ahí van a ver día 1, día 2, día 3 hasta que lo vean mañana. Sin embargo, les rogamos que no revenen la existencia de esta nueva publicación a quienes aún no hayan tenido su asamblea. Permita que ellos tengan la alegría de enterarse cuando les toque asistir a su asamblea. Ha sido una auténtica bendición haber estado presentes en este segundo día de nuestra asamblea. Hemos recibido consejos bíblicos sobre cómo fortalecer nuestra lealtad para encarar el futuro con confianza. Mañana, el tema se basa en el Salmo 97.10 Que dice que Jehová está guardando las almas de los que le son leales. Descansen bien esta noche para que puedan aprovechar plenamente el último día de nuestra asamblea que va a ser fascinante. Ahora, con el corazón lleno de gratitud y admiración por todas las obras maravillosas de Jehová invitamos a los 17.525 asistentes aquí en la arena y tengo una asistencia combinada de 48.133 a donde se conectó la asamblea. Pueden ponerse de pie, vamos a cantar la canción 105 titulada Los cielos proclaman la gloria de Dios Después de la canción, el hermano Marco Antonio Mijares, un anciano muy querido un hermano muy querido que se bautizó en 1948 Él va a dar las gracias a Jehová. Canción número 105 Canción número 105 Canción número 105 ¡Espino de la Iglesia de Jesucristo 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 de Usaré la nueva vida al alma, tu sangre, tu sol, tus senos cumplirá. Amor, corazón, crea la paz y nacer, pues son más dulces de la piel, eternidad. Amor, corazón, crea la paz y nacer, pues son más dulces de la piel. Amor, corazón, crea la paz y nacer, pues son más dulces de la piel.